Hola, buenas tardes Marlon y a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Hoy nos encontramos en el parque infantil en el que se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de la Policía Nacional. El Coronel Santiago Garavito nos amplía con más detalles. De la semana se capturaron 49 personas por diferentes delitos. Entre ellos podemos destacar 7 personas que se capturaron por porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, 6 capturas por documentación falsa, 5 capturas por violencia intrafamiliar y 4 capturas por porte ilegal de fuego, entre otros delitos. Se realizaron la incautación y la recuperación de 5 motocicletas las cuales habían sido hurtadas en el distrito Barranca Bermeja. Se incautaron 5 armas de fuego y 8 celulares recuperados los cuales habían sido hurtados días atrás a personas que transitaban por las vías de Barranca Bermeja. Cuenta también que se está realizando una ardua investigación para llegar con el paradero del homicidio que se cometió esta mañana en el barrio La Campana. Unos indicios que tenemos ya de algunos videos por cámara para ello. De acuerdo, eso ya hace parte de la investigación judicial. Y que estamos haciendo precisamente frente a eso estamos haciendo mayores incautaciones de armas de fuego. Estamos llegando a hacer muchos más allanamientos para capturar a estas personas que están de una u otra manera conectando con este delito que permiten estos homicidios en Barranca Bermeja. Este fue el resultado del plan Choque 360 por parte de la Policía Nacional. Le informa Viviana Gutiérrez. ¡Gracias!